Vamos, sí, estamos en Buen Día América. Vamos momentáneamente hasta las 8.45, momentáneamente. Después recuperaremos el horario habitual hasta las 9 de la mañana. Le agradecemos mucho la presencia acá. Esto es una invitación que viene de hace tiempo. Por cuestiones de trabajo electoral no se podía. Pero en este caso un derecho a réplica. Está con nosotros Roque Brito, Secretario General de CEOC. Y también está Oscar Cano. ¿Cómo están? Bienvenido y buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Adrián. Aprovecho para saludar a la audiencia. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, yo tiro la pregunta, no sé, porque quiero hablar mucho del proceso también. Pero ayer ha venido un referente de otra lista, Omar Maldonado. Albornoz. Albornoz, perdón. Albornoz y ha denunciado una serie de irregularidades en el proceso. Bueno, el derecho a réplica es para que ustedes... No, es al revés. Yo lo que le pido al compañero Omar, que inclusive tuvo un tiempo trabajando. Es un delego gremial que participó en la vida activa. Ah, delego gremial. Claro, es delego gremial de su empresa y participó de la vida activa de CEOC. Es un referente de ustedes dentro de la empresa. Claro, trabajó, inclusive un tiempo tuvo en la obra social. Él tuvo todo el tiempo suficiente para participar, inclusive se lo invitó a participar, inclusive en una alianza. Porque yo le quiero decir, hubo cuatro listas en CEOC. La lista del compañero este Albornoz, otra lista celeste, la lista naranja y ya están integrando con nosotros. Se unieron, consensuamos. Yo creo que tenemos muchas cosas por seguir haciendo con CEOC. Hoy tenemos un sueño que está ahí en las puertas que es de empezar a construir 250 viviendas que creo que en una semana estaríamos firmando el convenio. Pero bueno, vuelvo al tema. Yo le pido a Omar Albornoz que no mienta. Él tuvo todo el proceso que dice el artículo 48 de nuestro estatuto social, toda la presentación. No pudo armar la lista. No puede armar la lista entonces y ahora va la justicia. Nosotros esperaremos que se pida la justicia. Creo que nosotros hicimos todo en tiempo y forma. Y lo que dice la ley de asociaciones sindicales profesionales a 23.551, inclusive se le dio 24 horas más que le dio la Junta Electoral para que él complete la lista y no lo pudo hacer. Y desde el proceso del inicio de la asamblea del 14 de septiembre, el señor Omar Albornoz vino mintiendo. Llevó, hay 22.000 empleos de comercio y llevó para que haga moción, para elegir las autoridades de la Junta Electoral, alguien que no era socio y que no era empleo de comercio, gravísimo. Hicimos las denuncias pertinentes en el juzgado federal y en la provincia. Quien le habla es el que hizo las denuncias. Entonces yo le pido que no mienta. No le mienta a los trabajadores mercantiles. No le mienta a sus mismos compañeros. Que diga la verdad, no ha tenido tiempo, no ha podido armar una lista para presentarse. Nosotros en esta democracia sindical están todos invitados cada vez que haya un proceso eleccionario. Él no pudo complementar los datos que dicen en nuestro estatuto social y la ley 23.551. Por eso ahora él va a ir a la justicia, no sé con qué argumento, pero bueno, tiene todo el derecho del mundo como cualquier ciudadano, como en cualquier elección, sea gremial o política. Pero yo quiero dejar aclarado eso y le vuelvo a repetir, señor Omar Alborno, no mienta. Inclusive yo me ofreció personalmente a asesorarlo si tenía alguna duda, pero bueno, lamentablemente se vencieron todos los procesos que pone la Junta Electoral y se le dio 24 horas más y no pudo completar la lista. Secretario, gracias a vos. Secretario, lo quiero aprovechar. Hay una conferencia en prensa hoy a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Se va a hablar de todo este proceso, ¿no? Sí, realmente, sí, buen día para todos. Realmente creo que se tocó un poquito el tema ese también, que acá lo estaba explicando mi compañero. Pero también nosotros queremos hablar sobre el tema del funcionamiento que tiene el gremio, ¿sí? Porque nosotros como Comisión Directiva, yo como Secretario General, y Comisión Directiva seguimos trabajando más allá del proceso eleccionario que tenemos porque está una junta electoral, esa junta electoral es la que maneja todo el proceso electoral. Nosotros solo, los dirigentes, seguimos trabajando sobre el funcionamiento de la institución. Y hoy estamos a punto de inaugurar algunos policonsultorios, ¿sí? Que vamos a hacer convenio con la gente de la Banda de Rios Salim. ¿Policonsultorios? Policonsultorios, que es la parte médica. Estamos trabajando, sí. Saliendo un poquito de eso, estamos trabajando mucho en la parte de salud, que eso lo aflige mucho. Ustedes saben que la parte de salud es bastante... Es un tiempo, ¿no? Es un tiempo muy difícil, tuvimos el 2020 una pandemia bastante delicada dentro de lo que es la parte de salud. Pero nuestra función como dirigentes sindicales estamos trabajando en la parte educativa, que tenemos un colegio, creo que lo saben ustedes, un colegio privado, que es un... tenemos primario y secundario, que está trabajando intensamente. Después tenemos los complejos polideportivos, que casualmente ahora viene el verano, entonces tenemos un complejo polideportivo en el Cadillal, que es muy lindo, que creo que lo conocen casi todo Tucumán. Tenemos un complejo polideportivo en Lules, que lo inauguramos hace cuatro años, que también es muy lindo. Y hoy estamos trabajando en un proyecto muy lindo, muy grande, sobre el tema del complejo que está en Loaguirre. Casualmente, lo que decía el compañero, el complejo de Loaguirre, tenemos cancha de fútbol 5, cancha de padre, cancha de fútbol 7, y a la par se va a iniciar el barrio, que son casi 400 viviendas. Que eso, si Dios y la Virgen quiere, vamos a estar firmando dentro de poco con el gobierno. ¿Eso comenzaría el año que viene? Exactamente. Entonces estamos trabajando nosotros con el futuro, para el futuro de todo el empleo de comercio. No nos quedamos tan solo con un dato eleccionario, sino seguimos trabajando porque sabemos que hay muchas cosas para hacer. También tenemos muchas cosas para hacer dentro de la parte agremial, que se está trabajando intensamente para ver cómo podemos controlar un montón de cosas que están pasando sobre el tema laboral. Pero también, le vuelvo a decir, el tema de salud es muy importante. En viviendas estamos trabajando, que casualmente estaba diciendo mi compañero, vamos a ver si podemos firmar la semana que viene, en cualquier momento, para que se empiece la obra de 250 viviendas, y en total son 400. Es pegadito al complejo Loaguirre, que está en 28 hectáreas, 28 hectáreas y media. Que han sido compradas hace 3, 4 años. ¿Qué tiempo tendrá de ejecución eso? Son las primeras 250, están viendo si se van a hacer en 2 estapas o en 3 estapas. Si hay 250, se van a hacer 100, 100 y 50. Hoy también tenemos una reunión, ayer tuvimos en el Instituto de la Vivienda, agradecerle la gentileza de la doctora Estela Mari Córdoba, inclusive de su jefe de gabinete, Martín Múdice, que tiene una predisposición tremenda, creo que hoy vamos ya un poco a poner la fecha cuando se va a firmar, y se empiezan las primeras 100, después 100 y 50, de 400 viviendas, como decía el Secretario General. Así que tenemos sueños, ¿por qué? Porque es el sueño de muchos trabajadores de empleo y comercio, y sabemos el déficit de vivienda que hay aquí en Tucumán. Así que bueno, estamos trabajando en ese orden. Yo ahora te la pregunta, no sé si me contesta el que determine. ¿Cuándo son las elecciones? ¿El mes que viene? ¿Está confirmado eso? Sí, el proceso sigue, el 12 de diciembre. Porque ayer nos decían que se podía cambiar la fecha de la elección. No, no, no. Esto, Adrián, quiero explicarle. Todo esto tiene vencimiento, tiene fecha, tiene horario, por eso se hace primero la asamblea, se elige una junta electoral donde participan todas las listas que van a participar, valga la redundancia, en el proceso eleccionario. Tienen hora, la ley es clarita, el estatuto social es el que pide los requisitos, dos años de antigüedad, dos años como socio, ser argentino, no tener antecedentes, es una cuestión muy clara. Entonces, yo, y los procesos van, como dice el estatuto social y la ley. ¿Y cuándo se va a saber cuántas listas efectivamente? No, no, no. O hasta acá ya va una sola. Ya va una sola. ¿En la de ustedes? Exactamente, porque la otra lista hicieron una alianza con nosotros, el que no quiso participar fue el señor Alborno, presentó, pero incompleto. Por eso se le cayó la lista, como se dice, vulgarmente. No se le puede aceptar, ¿por qué? Porque no ha complementado prácticamente con un montón de cosas. Puso una secretaria junta que no aporta a la entidad y no es socia. No pudo completar prácticamente 10 certificados de trabajo. Entonces, al haber esas irregularidades, o no se llamarían irregularidades, sino a no completar la lista, la Junta Electoral dictamina que no pueden participar en los comicios del 12 de diciembre de la asociación sindical, sería deseo. ¿Y qué resta ahora hasta el 12? ¿Qué es lo que resta? No, seguimos trabajando, seguimos trabajando, nosotros... Está en campaña, se podría decir. Estamos en campaña, seguimos trabajando, y al contrario, Adrián, hay que redoblar, y estamos acá por orden del secretario general, redoblar los esfuerzos de seguir trabajando para seguir brindando a los trabajadores mercantiles algo que hacemos muchísimo tiempo. Le decía el secretario general, tenemos en menos de 50 kilómetros tres complejos, creo que somos un ejemplo dentro de toda la provincia como asociaciones sindicales, como así también hay otras asociaciones sindicales que están haciendo muchas cosas, hace muy poquito la bancaria, un predio hermoso, quien no fue y participó de algún evento en Banco Provincia y hoy verlo, realmente felicitarlo a los bancarios, a muchos compañeros, los compañeros de arte. Entonces, nosotros seguimos trabajando en ese horizonte. Creo que lo único que hicimos y que hacemos todos los días es trabajar para representar como se debe a los trabajadores mercantiles, que somos una familia muy grande aquí en Tucumán. ¿Cuántos son? 21.700. Acá en San Miguel de Tucumán, ¿no? Afiliados. Afiliados. Después tenemos... Familias. En lo que es Tucumán, en total son 28.000, porque son del interior. Concesión, Aguilaria, Alberti, toda esa zona. En total somos 21.000 acá, empleo de comercio. Yo te quiero decir, Adrián, un poquito de que realmente estamos trabajando. Nosotros, este momento del tema de la pandemia, que ha sido muy duro para todos, el gremio ha seguido trabajando en todos los conceptos. Ahora estamos abocados mucho más al tema este de la parte laboral gremial, casualmente he hablado con la gente de la Secretaría de Trabajo, para ver cómo vamos a hacer las inspecciones dentro del microcentro, donde sabemos que hay mucha falencia por el tema de la situación que venían pasando los comerciantes. Y eso creo que tenemos que trabajar en conjunto entre la Federación, la Secretaría de Trabajo y el gremio. Porque la Federación Económica tiene mucho que ver en todo esto, de acuerdo a la cantidad de negocios que han cerrado sus puertas, pero el gremio siempre está trabajando y dialogando con la gente de la Federación, con la gente de la Cámara. Lo que no queremos nosotros es que queden compañeros sin trabajo. Entonces vamos a buscar la forma del diálogo para que algunos compañeros que están en negro puedan poner los libros. Es un trabajo que está haciendo la parte gremial últimamente. Muchas gracias por haber venido. Tienen una conferencia en minutos nada más, ¿no? Ya está ahí, le agradezco mucho. No, gracias, Adrián. Está limitado. Sí, era una chance. De algún modo u otro ya hemos anticipado algo, más o menos el perfil, que seguramente va a ser más profundo. Y Canal América va a estar ahí con la cobertura de esa conferencia. Gracias por haber venido. No, a ustedes. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? La palabra de CEO en torno a todo este proceso electoral. 12 de diciembre es la fecha. Hasta acá todo hace parecer que va a ser una sola lista que va a la contienda electoral, conferencia de prensa, y se va a profundizar este tema seguramente en los informativos respectivos también de nuestra casa, de Canal América. Avanzamos en esta mañana.